Alabama, un usuario de red social Facebook identificado solo Dolo compartió a sus seguidos una grabación de una gran tormenta en Tuscaloosa, Alabama. Leer también, se mete hasta la cocina y golpea a empleada de restaurante el video muestra las nubes de tormenta donde al parecer se puede ver a Dios, esto porque en el cielo se podía ver una parte iluminada y ahí se dice se veía la figura divina caminando. Foto Captura Leer también, el deslumbrante halo solar que sorprendió a México, mira ese agujero en el cielo, así es quien tiene el poder, predicaba el chico mientras enfocaba con su cámara al cielo. Minutos después, la voz del video dice, al menos nos protegió, estaremos bien. No fue hasta subir el video donde un amigo señaló la extraña forma que se asemejaba a un cuerpo humano en las nubes, que algunas personas afirman que era Dios. Los espectadores se apresuraron a señalar una figura que parece tener brazos y piernas caminando entre las nubes, con información de e-consulta en esta nota, Estados Unidos ven a Dios cielo Dios camina en nubes.